Amigos, ¿cómo están? Hoy es un día muy especial, porque vamos a hablar de Moctezuma II y un aspecto que no se conoce mucho, que es su mentalidad ecológica. Y díganme si no es, van a ver en un segundo. Por las mañanas, el emperador escuchaba el canto de las aves. No tenía que ir más lejos. Ahí en su palacio, en el corazón azteca, tenía el paraíso. Un gran aviario, donde convivían colibríes con exóticas aves de distintas y lejanas regiones, conviviendo en un universo de trinos y coloridos plumajes. También tenía una especie de zoológico, donde reinaba el jaguar junto con los coyotes que aullaban en el cielo nocturno. Entre todas esas maravillas de la naturaleza, Moctezuma tenía un lugar especial para las flores y las plantas medicinales. En su jardín botánico, real, expelía el aroma de la vainilla, confundiéndose con el de las rosas y los jazmines. Justo ahí, decenas de jardineros cuidaban ese tesoro, separado por las largas hileras de plantas medicinales. Los aztecas contaban con un profundo conocimiento del mundo natural. Ese paraíso debió ser todo un espectáculo. Consideraban que esos seres vivos eran obra divina. Así, sí lo valoraban. Las crónicas aztecas describen a Moctezuma como un gran conocedor de la naturaleza, un astrólogo, un filósofo y con gran habilidad en todas las demás artes. Era un ser humano con destacada sensibilidad y conocimiento. Hasta la próxima, amigos.